Bueno, Arandorra es un pequeño país excavado en los Pirineos, un país donde residen en estos momentos unas 80.000 personas y bueno, es un país que tiene un origen realmente peculiar porque está en un coprincipado, es un coprincipado donde los coprincipes son el presidente de la República Francesa y el obispo de la Sede de Orgel. Todo esto tiene unos antecedentes históricos de hace muchos años, que atan en el 1278, pero realmente desde el año 93 creó su propia constitución y ha estado dado de alta en Naciones Unidas como un país independiente. Andorra es un país que ha evolucionado de un entorno rural a un entorno financiero y económico comercial, en los años 70 hubo una explosión comercial muy importante y a finales de los 90 un crecimiento de su sector financiero también significativo. Hoy en Andorra operan cinco bancos barca privada. Nosotros estamos especializados en el segmento de barca privada, en barca privada de gestión de patrimonios y hace ya años, viendo un poco las expectativas de crecimiento que podíamos tener en nuestro mercado natural, optamos por analizar qué países roquearias geográficas podían ser destino de nuestras inversiones. Y México ha sido un país que nosotros hemos pensado que nos podía aportar mucho, que nosotros podíamos aportar y han confluido los intereses de las dos partes, por decir algo, y estamos trabajando, estamos operando como sociedad operadora de fondos de inversión, estamos haciendo crecer este proyecto y con ilusión para que tengamos productos y servicios a ofrecer al mercado mexicano rápidamente. El banco privada de Andorra, el grupo, lo que ha hecho en México, ha sido abrir una oficina de representación que lleva tres años y medio funcionando. A partir de la apertura de la oficina de representación hemos ido analizando y estudiando las oportunidades en el mercado mexicano. Y fruto de ese estudio aparece la posibilidad de comprar una distribuidora referenciadora de fondos de sociedades de inversión en México, es como un intermediario entre el cliente y las operadoras. Analizamos la posibilidad de comprar la cartera y el derecho a la empresa, y así hicimos, hemos comprado Invesment, y esta distribución a lo que hemos hecho ha sido hacer un upgrade y pasarla a ser operadora. Tenemos todos los permisos del carburador, estamos en el proceso de ponerla en marcha ahora mismo, y aprovechando la nueva ubicación que le hemos dado a la empresa, vamos a poner en marcha todo el proyecto conjunto aquí en México, y durante el mes de mayo seguramente tendremos ya todos los permisos para poder funcionar. Entonces, BPA Invesment, que es filial del grupo BPA, BPA Banco, compró Invesment, la modificó, invirtió en ella y ha creado BPA Invesment. Bueno, nosotros vemos que México ha respondido muy bien a la gana en torno a la crisis internacional, sí que es verdad que el año pasado sufrió las consecuencias de esta crisis global y tuvo una caída en un producto interior bruto significativa, pero también vemos como en el año 2010 las expectativas más razonables es un crecimiento del 4% en términos del PIB, y las expectativas para los años venideros también son altas. En este sentido, creemos que México es un país no solamente con el tópico de la gente, sino que es un país de crecimiento, que aporta valor, y que por tanto esta reorganización que hay, y esta mayor profundidad que puede tener el sistema financiero en los próximos años, pues es una oportunidad para nosotros de participar y de aportarle productos y servicios a un cliente particular institucional. Básicamente BPA Invesment va a tener tres focos de negocio. Uno va a ser la distribución de producto de terceros. En México hay algunos productos o unos fondos de inversión que están realmente bien gestionados. La segunda parte sería, o la segunda pata de negocio sería la creación de nuestro producto propio, producto que haremos con activos en México, hecho por mexicanos y para clientes mexicanos, vamos a traer muy poco producto de fuera. Y la tercera línea de negocio será la gestión o el manejo de carteras, lo que es el portfolio manager. Ahí es donde nosotros tenemos nuestro core business, es donde nosotros hemos desarrollado nuestra actividad bancaria en los últimos años, muy focalizado en la gestión y en la definición de riesgos para cada uno de nuestros clientes. Entonces estas tres patas de negocio las vamos a utilizar, las vamos a presentar tanto a instituciones como a personas físicas. Gracias.